Nos vamos en vivo al Senado. Empezó el debate ya con algunos cruces, Fernando Fraquelli. Claro, Pato, porque empezó con discusiones políticas, con discusiones de técnicas parlamentarias respecto por qué no se analiza el proyecto de Unión Civil, la tercera alternativa que planteaban desde la Comisión de Legislación General, cuestiones de privilegio planteada por la Presidenta de la Comisión, Liliana Negre de Alonso, hacia el Presidente del Cuerpo, José Pampuro, cuestión de privilegio del Presidente de la Bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, hacia la Senadora Liliana Negre de Alonso. Cuando finalice esta discusión, cuando termine esta previa, este preliminar, comenzarán de lleno a definir si se va a analizar, si se va a aprobar o no el proyecto de matrimonio igualitario que viene con la sanción de la Cámara de Diputados. A partir de ese resultado, veremos cómo sigue el debate en el Senado Nacional. Muchas gracias, Fernando Fraquel, y vamos a estar informando durante toda la tarde lo que ocurra con este debate por la igualdad en el Senado.